Wow, ¿esto qué es? La Rec Machine ¿En serio? Sí ¿Y me puedo grabar lo que quieras? Sí, pero necesitas productor Bueno, da igual, no hay problema, yo me pongo el ritmo ¿En serio? Ahora vas a ver, mano Vaya máquina Baby, baby Dime dónde te escondes Oh, yes No me acuerdo tu nombre Oh, no Y no puedo buscarte en las redes sociales No, no Baby, baby Dime si escuchas esto, esto Sabes dónde buscarme, carme Te pongo las tiras debajo del video, baby Otro día en el fucking barrio Revolviendo con tu descripción el vecindario Nadie sabe nada de ti, yo te sigo pensando Y como soy un fucking rapper lo hago rapeando Y si no tengo una corita me la hago cantando Y si no tengo un fucking beat con la boca lo hago Ya tú sabes, hermano Sigo buscando a la niña de los risos dorados La que me pone tosato, la que me tiene bravo Si no la encuentro por la mamá que no sé qué hago Si no se viene conmigo me tira a un lago Oh, shit, niña dime dónde te escondes Me lo hiciste tan rico que hasta olvidé tu nombre Del pueblo, no Dicen que eres de otro barrio Te mando un kiss y espero que nos veamos Así que, baby, baby Dime dónde te escondes Oh, yeah No me acuerdo tu nombre Oh, no Y no puedo buscarte en las redes sociales No, no Baby, baby Dime si escuchas esto, esto Sabes dónde buscarme, carme Te pongo las tiras debajo del video, baby